No me olvide de los que estaban conectados, que están esperando que yo al español. Estaba hablando de la pasta dental y del cepillo dental que tanta gente me ha preguntado sobre esos productos. Estaba dando el testimonio sobre la amiga mía que tenía sensibilidad extrema en sus encías y sentía mucho dolor, por ejemplo, comiendo helado, simplemente algo así. Era bien difícil para ella. Entonces, probamos muchas cosas. Probamos cosas que se pueden comprar en el supermercado o en las farmacias y también probamos cosas que eran prescripción dentales y nada funcionó efectivamente o a tiempo duradero. Entonces, la pasta de Atomy fue una de las cosas que ella la atrajo a la compañía tan maravillosa de Atomy. Entonces, ella, como sabe que yo soy higienista dental de profesión, ya por 15 años, me dijo, quiero que tú pruebes esta pasta y este cepillo dental y me des tu opinión profesional sobre ellas. Entonces, yo dije, claro, la voy a probar porque me gustó tanto el producto de la cara facial que me ayudó tanto mi piel. Esa información está en el live previo a este, si quieren escuchar, que yo dije, bueno, voy a tratar la pasta porque si lo otro era tan bueno, pues eso también. La pasta tiene dos ingredientes estrellas. Está el té verde que muchas personas son familiarizados con este producto o este ingrediente, perdón. Es un antioxidante poderosísimo y tiene efectos de antibióticos. Ayuda bastante con el mal aliento por eso mismo porque ayuda a desintoxicar y ayuda con la inflamación. También tiene un ingrediente que yo sinceramente no sabía que era. Cuando me enteré que la pasta tenía eso, pues me informaron y yo hice un poco de research para ver lo que era. Y el propolis es el otro ingrediente estrella. Básicamente es la sustancia que producen las abejas y se encuentra en la entrada de la colmena y es lo que usan para proteger a la reina, la reina. Entonces, es un antibiótico natural, tiene un efecto antibacterial, antiinflamatorio y ayuda a minimizar la multiplicación de la bacteria en nuestra boca. Esa bacteria es la que produce el mal aliento muchas veces y esa bacteria también produce la inflamación que causa también que haya mal aliento, que haya sensibilidad, que haya sangramiento en las encías. Entonces, tengo muchas personas que me han preguntado, ¿sabes qué puedo usar? Porque yo voy al dentista, hago esto, hago lo otro y como quiera siento sensibilidad, siento sangramiento. Entonces, es una de las pastas que más efectivas yo he visto. No he tenido un cliente hasta el día de hoy que me ha dicho algo negativo sobre la pasta. Siempre que la usan, siempre lo que escucho es cómo le ayudó, qué bien le hizo, cómo le minimizó la sensibilidad, cómo notó que la encía ya no le sangraba. Entonces, me quedo maravillada cada vez porque yo mismo la uso y sí noté la diferencia instantáneamente entre esta pasta, tanto de la forma que se siente y como uno siente también la boca bien fresca. O sea, se nota la diferencia palpable entre esta y otras y esa es mi opinión profesional, ¿cierto? Entonces, lo otro que me llamó muchísimo la atención fue el cepillo dental, que aunque no es un cepillo dental eléctrico, que muchas veces recomendamos el cepillo eléctrico, pero me llamó mucho la atención porque sabe que una de las cosas que siempre uno o yo, como trabajo en esta área, pienso es que la boca está llena de mucha bacteria, naturalmente. Entonces, cuando uno usa el cepillo de diente por el tipo de material que usan para hacer las celdas del cepillo dental, uno se cepilla, pone el cepillo de diente en el vasito y se va a acostar. Entonces, en esas 7 u 8 horas que el cepillo de diente está ahí, ¿sabe qué está ocurriendo? La bacteria que usted acaba de sacar de su boca se está multiplicando en ese cepillo de diente, ¿ok? Entonces, en la mañana usted vuelve a coger ese cepillo de diente y se cepilla con la misma bacteria que se acaba de multiplicar y formar en ese cepillo. No se escucha muy bueno, pero es la realidad. Entonces, alguien me dijo, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay forma, ¿cierto? Entonces, Atomy consiguió una manera de poder evitar que suceda esto. Este cepillo básicamente se mantiene limpio solito. Le voy a explicar cómo. Sabe que el oro, en el oro o sobre el oro, no puede crecer ni multiplicarse la bacteria, ¿ok? No puede ser, por la sustancia, por la forma del oro, ¿ok? Entonces, lo que hicieron fue que cogieron polvo de oro o escarcha de oro y lo pusieron sobre las celdas de los cepillos de dientes de Atomy. Y básicamente, como está con la escarcha de oro ahí y la bacteria no puede reproducirse ni mantenerse viva sobre el cepillo, sobre las celdas, porque están cubiertas con oro, pues entonces la bacteria no crece aquí. El cepillo se mantiene limpio. Uno se cepilla, lo enjuaga, lo pone ahí y el cepillo queda limpio. La bacteria no puede durar ahí porque está, las celdas están con escarcha de oro. Lo otro es, si usted se fija, si usted camina por las tiendas, por el área dental, todos los cepillos de dientes estén como rodeados como de goma. En la parte donde uno lo agarra, unas gomas, no sé si es para decoración o para que uno la pueda aguantar sin que se resbale, algo así. Pero lo negativo de eso es que la bacteria se puede reproducir en el área donde están las gomas, ¿ok? Porque ahí en esas cuevitas del agua corre, toda esa bacteria corre ahí y se quedan esas cosas ahí, entonces también se llena de bacterias área. Ellos lo que hicieron fue que hicieron que el handle o la parte donde uno agarra el cepillo de diente no tiene poro, es bien smooth. Le llaman corte de diamante porque es bastante rígido así y entonces si usted lo siente, el cepillo de diente es bastante liso. No puede quedarse nada pegado ahí y por eso el cepillo le dicen self-cleaning que se mantiene limpio él solo, ¿ok? Entonces estas dos cosas en conjunto producen un equipo ganador. Por eso tantas personas que usan esta pasta siguen usando otras cosas porque se dan cuenta de la efectividad de este producto particular. Todos son buenos. Por eso yo me uní a la compañía para compartir mi experiencia con todos los productos porque prácticamente todos los uso. Desde el detergente de lavar ropa al cepillo de diente, al de lavar platos, las vitaminas, los suplementos de energía, los tratos de pelo. O sea, todas estas cosas yo le podría dar un testimonio individual, pero en esta noche me estoy enfocando en este producto particular porque he tenido bastantes preguntas sobre el mismo, como mi profesión tiene que ver con ello. Hay un link aquí arriba, un enlace o al ladito, depende cómo está su live, donde si le da ahí y llena la información en 24 horas, le da su password y su identificación de miembro. Y eso básicamente lo que le da es acceso al website donde puede ver todos los productos, incluyendo del que hablamos hoy. Y no hay costo para poder tener acceso, no hay ningún costo mensual, no hay obligación de comprar ningún producto, no hay ningún clase de costo. Simplemente ese enlace, cuando usted llena la información y le llega su información de miembro y su ID, eso simplemente le da acceso a poder ver todos los productos que ofrece Atomy y al precio descuentado. Como le acabo de decir, todos los productos son más, la palabra en inglés es inexpensive. Le van a costar menos que el producto que está usando actualmente. Por ejemplo, la pasta que le dije, por el paquete del 5 le cuesta 17 dólares, que son como 3 dólares por pasta. Es más grande que la pasta regular que seguro compra de cualquier marca. Y el cepillo de dientes viene en caja, que trae 8 y simplemente son 10 dólares la caja. O sea, cuando a mí me dijeron eso, se me hizo difícil creerlo porque hay un producto mejor, superior al que estaba usando, pero entonces es menos en el costo para que usted vea la calidad de la compañía. Y por eso su servidora es miembro y hizo eso. Más baratos, gracias, Cristian. Hizo esto su negocio también. Pero simplemente la idea mía con compartir con ustedes en esta plataforma es compartir las cosas positivas para aquellas personas que están quizás buscando alternativas a cosas que están usando en este momento que no le están siendo muy efectivas, pues esta compañía le ofrece alternativas y muy buenas.